Cuando te vi tropecé con el cielo Sentí que es cierto que existo Cuando te iluminaste mi espacio Con mil dorados rayos Y desde entonces no doy más vueltas, no busco más Cada día te siento más y más Y desde entonces para mí lo hermoso, lo natural Ser querido, poder amar y dar Y desde entonces para mí lo hermoso Gracias por ver el video